Si has decidido quedarte embarazada o ya lo estás, es importante que sepas que si fumas, aumentan los riesgos para el desarrollo de tu futuro bebé, así como el riesgo de perderlo. La nicotina y el resto de componentes dañinos del tabaco pasan a través del cordón umbilical, haciendo que al bebé le llegue menos oxígeno, los latidos de su corazón sean más rápidos y esté peor alimentado. Por tanto, si no fumas durante el embarazo, facilitarás que tu hijo o hija nazca con salud y un peso normal. Es lo mejor para ti y tu bebé. Dos muy buenos motivos para disfrutar más de tu embarazo. Dejar de fumar puede ser más fácil de lo que piensas. Durante los primeros meses del embarazo se dan situaciones, las náuseas y otras molestias habituales que hacen que no te apetezca tanto fumar. Además, en esta etapa, la preocupación por tu salud y los cuidados son más intensos, lo que hace que sea un buen momento y una magnífica oportunidad para decir adiós al tabaco. Lo primero, toma la decisión de dejar de fumar y fija la fecha en la que quieres dejarlo totalmente lo antes posible. Empieza a suprimir los cigarrillos que menos te apetecen. Retrasa el primer cigarrillo del día. Trata de fumar solo la mitad de cada cigarrillo. Unos días antes de la fecha elegida, empieza a fumar menos. El día anterior a la fecha elegida para dejarlo, quita de en medio todo lo que te recuerde al tabaco. Tira el paquete que te quede, los mecheros, ceniceros. Evita los momentos y las situaciones que te recuerdan al tabaco. Piensa alternativas a los momentos de fumar, por ejemplo, un baño relajante, tomar fruta. El ejercicio físico es muy recomendable para tu salud. También durante la gestación. Actividades como pasear o nadar pueden ser, además, muy relajantes. Después de varios días sin fumar, notarás que el sentido del gusto se recupera y que la comida sabe mejor. Acude a tu centro de salud. Podrán ayudarte con la información y recomendaciones que necesites.